Todo bien, aquí normal, como el mundo en res, poniéndole seria al asunto De hijo se nota tu mala intención, que se anhelo por causar celo entre la población Mi son, ya sé que quieres llamar la atención, pero eso no se logra, sembrando odio y confusión Qué fácil es sentarse atrás de una pantalla y decir lo que quiera, con tan solo tocar un botón, ¿verdad? Pero más difícil es con solo una palabra, romper la barrera enviando un buen mensaje a la lación Y ahora no me da brechera, sino tristeza, como en tu cabeza puede existir tanta maldad Que emitiendo juicios sin base, sin fundamento, cosas sin sustento que no tienen credibilidad Este es otro llamado a la reflexión ante tanta ignorancia, intolerancia y hostilidad Es momento de analizar bien la situación y darnos cuenta a lo que hemos llegado como sociedad Ella aprovechándose de los demás, jugando con sus emociones, sensibilidad Se creen los más valientes por llevar un antifaz, pero viven la vida, escondiendo su identidad Fabricando mentiras, descontrolados por la ira y criticando hasta el aire que respiras Desacreditando, señalando, descarificando y tercivenzando la verga Dime qué aspiras, tener aceptación, conseguir admiradores o inculcar esos antivalores a tus seguidores Señoras y señores, por favor, no se dejen engañar ni manipular por falsos odiadores Que eso es caer bajo o ser como esos personajes que para triunfar cogen fácil agajo Poniendo en duda a los que sí vienen de abajo y han llegado lejos con todo su esfuerzo y trabajo Viajando y llevando alegría a cada rincón, denunciando siempre lo que ha provocado la situación La artista no se mide por una publicación, sino por la conciencia que ha despertado con cada canción Dice, ¿por qué acaso tú crees que eso a mí no me duele? Quirme del patino y poder ver a mis queridos seres Ver cómo mueren mismos ancianos y mujeres Solo porque un cambio para mejor es lo que quieren ti tú Con tu oportunismo, el mismo mecanismo Creando cizaña entre nosotros mismos Poquín sinismo, estremismo, amarillismo Que no nos ayude en nada a salir de este gran abismo La lucha es de todo y cada quien la brega a su manera Yo solo soy un post, se salva a la nación entera Aquí ven sin que persevera el que también está afuera Partiéndose el culo y dejando en alfa su bandera Venezuela, aunque los espera y dice que hace mucho Pero no lo escucho apoyando lo que he hecho en mi carrera Yo solo espera que alguien cometa un miaglor Pa' llenar tu aventura y vociferar cualquier marillera Aquí cualquiera, monto un video y subí una foto Aquí cualquiera, me habla feo y forma un alboroto Aquí cualquiera, se hace famoso a costillas Yo hago, pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros Dime que hay de tripa en crear una cuenta Pa' tirarle artista que han hecho tanto por tu papi Ahí se ve que el hervillo es un reflejo de tu admiración hacia nosotros Y eso te hace infeliz Comentarios de cólera Ahora definen que el estado en el que vivimos sumergidos No pierdan el foco, no juguen sin sentido No se vuelvan locos y mantengámonos unidos Alejados de esas personas tóxicas que no aportan nada Esta situación y solo contaminan Vigna alejados de aquellos que carecen de lógica Y no suman nada cuando comentan los bandos finales Y solo así podremos salir de esta pesadilla Y solo así podremos acabar con esta rencilla No hay más que mude sin años Si es que ánimo mi gente que después de esta tormenta Viremos como el sol brilla Ajá, y tú dime qué aportas Yo reflexión y acción Un poco más de autoalbación Yeah Más people stand up Que el APAP en el papiro Yeah Dos mil siempre Pa' que le metas mente Llama prudencia y que le diga tolerancia Que invita a cordura pa' la casa del señor Plerpeto Que falta de ética Y sentido común No hay más que me muest shells Porque meatamente Que tal